Estamos en el camino, puede ser que por el año 16, 17, si no nos acalambramos y no cambiamos de política, vamos a tener una salud de primera para todo, para todo, y no tener, como íbamos, una salud para rico y otra para el montón. ¿Ve problemas de gestión en hace? Hay problemas, sí, hay, siempre, como... pero bueno, hay que luchar con ello. ¿El presidente va a haber más cambios a nivel de hace? No, yo por ahora no pienso, este... El problema es que se gastó muchísima plata, que estaba asignada para otra cosa, en aquel asunto de los anestesistas. Y esa plata habría que haberla gastado en la contratación de las vacantes, que había 700 vacantes. ¿Los responsables eran los perentes que usted removió? Yo no creo que fueran los responsables, era la dirección colectiva, pero la dirección colectiva, este... Se le escaparon algunas cosas. Muchos dicen que es por el poder sindical que hay dentro de hace que pasan este tipo de cosas. Hay que trabajar mucho, pero la oposición estaba presente en la dirección de hace, y que estaba mirando para el costado.